Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Handland De momento juego en inglés, empezamos con la introducción, parece que hay tormenta Parece que está lloviendo Ahí movemos al personaje, ayúdame Entra en el portal, ahí vamos Y ahora a ver a dónde nos llega De momento tiene que cargar Vale, nos llevan aquí a otro mundo Yo primeramente, oh mira, tenemos vidillas ahí Debería de configurar el movimiento, va a ser lo que hago ahora mismo Antes de nada No, así no me vas a servir No sé por qué, no me haces ni caso No le gusta esta configuración, entonces No tengo ni idea de por qué Quiero es que me muevas esto, a ver si poniéndolo más grande o algo Me hace algo así Ahora sí Ahora ya sí, vale Vamos a ver así De aquella manera Casi mejor me sale a jugar con el ratón Con los controles estos, quiero yo Ha encontrado una espada Espada de madera Cliquea para atacar Vale Eh, ha caído Eso se acaba con todos Vemos aquí la energía 12 Un tronquito Y si subimos al cañón Nos dispara A dónde nos vamos A dónde empezamos Bueno, prácticamente a dónde empezamos No sé si puedo matar a estos aquí del medio A ver, búscales Pues sí ¿Y a ti? No Al grándote este No Se la guía bastante Todo hay que decirlo No está muy bien renderizado Que digamos Al menos No en el emulador Igual el dispositivo móvil No da estos problemas Pero desde el emulador Sí que está Dando tironcillos No me gusta nada Si vamos despacio Si vamos así No tenemos problema El problema es si Corro un poquito más Checkpoint Ahora Guardamos la partida Espera un minuto A ver qué tenemos ahí Tres objetos distintos Aquí pasa el tronco este Nos da un montón de tronquitos De momento Nos vamos para que son los tronquitos Igual nos ayudan a captar Un nuevo arma Ahora Pongo que me ha dado Y vemos que El golpe que me ha dado Me ha bajado aquí Uno de vida Si vamos al robotito A ver Esto qué es Otro checkpoint Otro robotito más Es que es ese Es que es ese Es que le ha pasado al robot Ahí lo han matado Se llevan las gemillas Y desaparece El posecillo Ese Bichejo feo Aparece ahora ahí Un par de enemigos más Ala Otra vida menos Estás bien Ah no Lo han matado Yo pensaba que habría muerto Simplemente le ha robado Las gemas Corazoncillos para curarnos No nos dan Métete por aquí Vamos por ahí Entonces Y Brille Nos pide 35 No los tengo 33 Me faltan todavía Un par de ellos Hay un tronco Y a ver Hacia el otro lado Checkpoint por ahí Unos tronquitos Y a matar aquí Estos Mira Esos parecen Los del Zelda Los que tiraban Las conchitas Los manis Eso no sé Qué tiraban Mira Un corazoncillo Mira con tiempo Más tronquitos Y ahora sí Podemos crear aquí Un puente Lo que pasa es que Me he quedado sin Sin objetos de estos Y parece que con eso Completamos el primer nivel Ahí estamos A ver ahora Un tirachinas Un tirachinas Bueno El tal sería seguir la historia Yo de momento paso El tirachinas No me ha llevado A otro mundo Es como un teletransportador Otra vez el bichejo este Por ahí El robotito A ver qué quiere ahora Ah mira Se nos ha restaurado la vida Eso sí Checkpoint por ahí Ala Uno de vida menos Ahí tenemos otro Primero acaba con estos Vemos que los barriles Nos dan la vida Nos dan corazoncillos No Eso sí que me ha dado Un montón de De madrilla Saltar no sabes ¿O qué? Parece que no Aquí hay otro tronquito más Alá Golpe del lobo Me estoy chupando Todo el tiempo El golpecillo del lobo ese Otra vez el robotito Ahí sí que hay un montón De enemigos Lo que pasa es que son todos Estos pequeñitos Un montón de ellos Les ha aparecido ahí un escudo Que no sé de dónde ha salido Como vemos Me ha safado la vida Y ahí saltamos Para seguir avanzando Eh mira No Ahora también podemos juntar piedra Y monedas Me imagino que más adelante Podremos craftear Nuevo equipamiento Alá Qué poco me gusta El volador ese A ver Por suerte De momento No me están bajando aquí No me bajaron Vida Eso es bueno Corazoncillo Aunque no hacía falta ese Eh Quiero que me rompas la piedra Que es mal No lo he apuntado yo bien Dale Dale No Punta A ver Si no sale marcado Vemos como No lo hacemos daño Por mucho que le demos Cogeme eso Otro checkpoint Los mapas Para ser los primeros Ya vemos que son bastante largos Ah va Y mierda No he contado yo con eso O no me fastidie Si tengo que dar toda la vuelta Otra vez Mira tú Como se llegaba ahí arriba Ahí está el checkpoint Pues sí Tengo que dar toda la vuelta Otra vez Para la próxima Tengo que tener cuidado Entonces Por aquí evidentemente no podemos pasar Y vamos a correr Ahí está Ahora sí Madrid Por ahí Otro checkpoint Y parece que vamos ya por un bosecillo Vamos entonces Vale Me encierra Ya me baja Uno Hola ya me ha bajado dos Como si no así Voy a palmar Dale Uf Zafada Más No No he contado yo con que aparecerán tantos Has muerto y has perdido 15 de madros Vale Al morir perdemos recursos No sé si estaba predestinado Que teníamos que morir Yo creo que sí Vemos como nos aparece por aquí Un cañón Z Que nos ha ido a otro lado Yo creo que sí Que estaba predestinado Que tendríamos que palmarla Me dio un chest Vemos lo que nos consume ¿Qué es eso? Small chest Y 50 Me da para abrirlos todos No sé qué serán esos chismes Ahí nos han dado tres Y podríamos seguir avanzando Pero de momento yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales Chavales ¡Suscríbete!